Muy bien, continuamos en AgriTodal TV, ahora estamos con Alfredo Paseiro, presidente de la Asociación de Semilleros Argentinos. Alfredo, ¿qué balance hacen este año desde el punto de vista de los semilleros? Si bien hace un año uno ya daba por hecho que se daba una ley de semillas, hoy todavía se sigue charlando, ¿cómo están viendo esto y cómo están viendo el tema de lo que tiene que ver con las realidades en general? Bueno, un balance con gusto a poco, la verdad es esa. Esperábamos tener y creíamos que las condiciones para este año estaban dadas para un crecimiento, para tener una nueva ley, en fin, para el lanzamiento de nuevas tecnologías a partir de la cosecha americana, la caída de precios y un contexto local con otras variables. Bueno, nada de eso sucedió, la ley finalmente no llegó al Congreso, o sea que nos queda, como dije, un sabor a poco. ¿Qué esperan para el año que viene? Año electoral, pocas veces se deciden algunas cosas, ¿creen que se va a poder dar ahora? Bueno, básicamente seguir trabajando, nosotros vamos a seguir insistiendo con nuestro mensaje que creemos que una ley que tiene 40 años y hoy con un contexto de producción, de asociación, de uso de tecnologías totalmente diferente a lo que era el año 1973, hay que cambiarlo. Eso lo vamos a seguir trabajando con todos los sectores y aspiramos a que también el mercado y las condiciones climáticas acompañen para revertir este año. ¿Crees que quizás el ejemplo de Intacta sea el más claro? Que una empresa puede armar un esquema de comercialización para poder cobrar la realidad, ¿es algo viable o es un mientras tanto que pueda salir la ley? Bueno, me parece que eso también va a haber que trabajarlo, nosotros como cámara, digamos como asociación, trabajamos por el cobro de todas las tecnologías y del germoplasma en la semilla, ese es nuestro mensaje, queremos tener, digamos, el reconocimiento a lo que hacemos, así como el productor dice que es el mayor adoptante de tecnología, decimos que además de adoptarla, bueno, queremos ese reconocimiento a lo que hacemos y bregamos porque eso sucede en la semilla. La ley se viene discutiendo ya hace bastante tiempo, pero ahora cada vez más empiezan a hacer ruido algunas agrupaciones políticas que empiezan a hablar, bueno, de la ley Monsanto, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión les merece a ustedes? Bueno, a ver, no es novedad y que ya esté en el plano político tampoco nos llama la atención. El tema es en qué plano político lo queremos poner. Si es un plano de políticas nacionales y estratégicas, estamos dispuestos a discutirlo y es lo que hicimos en el año 2012 y lo que intentamos hacer permanentemente. Lo que sí creo es que se utiliza el tema de la ley para discutir otras cosas que no tienen nada que ver con la ley y es ahí donde se genera mucha confusión y nosotros lo que pedimos es, queremos hablar de la ley, queremos hablar de lo que es la propiedad intelectual, de lo que es el beneficio de nueva industria con innovación, desarrollo e investigación e inversiones, hagámoslo. La otra política con sectores que tampoco sabemos a qué interés se representan, bueno, no lo vemos muy claro. Muy bien, clarísimo. Muchísimas gracias y buen año, Alfredo. Bueno, igualmente y esperemos el año que viene estar hablando con un poco más de alegría. Gracias por las notas de todo el año.